La ingeniería nos permite desarrollar ideas que se transforman en proyectos y luego en obras para el beneficio de la gente. Es decir, nos permite hacer cosas concretas para mejorar su calidad de vida. En esta cuestión del hacer, la cantidad de ramas o especialidades que presenta esta carrera hacen que el campo de acción sea muy amplio, pudiendo en todas las especialidades el ingeniero desarrollar su tarea en campo o en gabinete. Por ahí se dice que la carrera es difícil, hay algo de cierto en eso, tiene sus complejidades, pero al final del camino nos damos cuenta que las herramientas que nos brinda son infinitas y nos permiten desenvolvernos en el día a día con soltura y simplismo. A nivel objetivo, no hay objetivo que pueda lograrse sin un trabajo en equipo. Esto es fundamental. El equipo es liderado por el ingeniero, es conformado por el ingeniero y es coordinado en el día a día por el ingeniero. Está capacitado para hacerlo y a nivel formación, la ingeniería nos lleva a ser ordenados, a ser metódicos, a ser organizados y eso nos ayuda e incide mucho en la vida del día a día. Sin duda elegiría nuevamente esta carrera y sin duda en esta casa. ¡Gracias!